Bueno, en función de uno de los hechos que tiene que ver con el asesinato del joven en Santa Teresita, hay que decir que habían sido trasladados en primer lugar los menores, ¿no?, al centro de contención de menores de la ciudad de Dolores. Tuvieron una reunión ayer con lo que tiene que ver con la defensoría oficial. Por lo menos en las primeras horas tenían defensor oficial. Eso, por supuesto, puede ir cambiando en función de lo que decidan los imputados, lo que decidan sus familias. Luego fueron trasladados a Batán en un sector especial en función de su situación procesal y, por supuesto, de que son menores. Pero la novedad tiene que ver con que esta madrugada fueron trasladados los otros detenidos. Habían sido citados a la indagatoria, tengo entendido que se llegaron a declarar. Fueron detenidos y alojados en la unidad penitenciaria número 6 de Dolores. Acá están, desde esta madrugada, todo un operativo de seguridad. Estuvo cerrada el paso vehicular por la unidad penitenciaria número 6 de Dolores. De igual manera que pasó cuando fueron detenidos y alojados en la unidad penitenciaria número 6 de Dolores, los ahora ya condenados por el asesinato de Fernando Baez. Se cortó el tránsito vehicular a la altura de las calles Alem y Alberti de Río Bamba para que nadie pueda pasar o estacionar frente a la unidad penitenciaria número 6 esperando la llegada de los detenidos que ocurrió cerca de las 4 o 5 de la mañana. Están alojados también en un lugar especial, teniendo en cuenta que no tienen aún dictada la prisión preventiva y teniendo en cuenta, por supuesto, esa situación procesal, no están en contacto con el resto de la población carcelaria. Así que bueno, ahí alojados entonces los mayores de edad, los menores de edad, los dos estarían en Batán. Tengo entendido, la información que tengo es que mañana jueves vuelven a Dolores y tendrían una audiencia en el juzgado del pueblo penal juvenil de Dolores. Hay que decir que bueno, se habla, o por lo menos esta audiencia para los menores es determinante, la audiencia de mañana a jueves, durante la mañana, porque claramente es una audiencia donde se pone en juego su libertad o no en función de, a ver, hay que ver que todos están imputados por la misma carátula que es gravísima, ¿no? Homicidio agravado por el Egoacía y premeditación, una carátula que después si se transforma en una condena es perpetua, eso lo sabemos, porque ocurrió por la misma situación con los detenidos y condenados por el crimen de Fernando Baezosa. Hay que ver cuánta responsabilidad tienen todos en este hecho y bajo la misma carátula, ¿no? Eso se va a definir en principio, un poco mañana también, cuando los dos menores estén frente a la jueza del fuero penal juvenil del Departamento Judicial de Dolores. Hay que ver, bueno, creo que es la parte más difícil que tiene el fiscal a partir de ahora, ¿no? Asignarle un rol a cada uno de los que hoy están imputados y que ese rol sea, a ver si quieren, la misma responsabilidad sobre el asesinato. Hay que decir que un partícipe necesario, digamos, en este caso, tiene el mismo rol o la misma condena que el homicida, ¿no? Que haya dado la puñalada fatal, digamos. Así que, bueno, creo que ahí está la clave ahora de que se le puedan asignar o qué responsabilidad se le va a asignar a cada uno de los imputados y si esas responsabilidades fueron determinantes o no para que se concrete este homicidio, ¿no? Somos Radio Noticias.